Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Joss Capito dejará de ser el team principal de la escudería Williams para el año 1023 y bueno, como sabemos el dirigente alemán decidió luego de dos años en la entidad con cuartel central domiciliado en Grove, hacerse a un lado y dejar su puesto como jefe de la escudería Williams y bueno, vamos a hablar un poco de la escudería. Bueno, como sabemos Joss Capito va a dejar de formar parte del equipo Williams de cara a la siguiente temporada 2023 F1 y bueno, como sabemos los del equipo domiciliado en Grove no encontraron su sustituto y esperan hacerlo de la siguiente semana y bueno, luego de su llegada en el año 2021 al equipo con cuartel central domiciliado en Grove, Joss Capito deja su puesto como jefe de la escudería Williams de cara al año siguiente y bueno, el alemán volvió a echarse a un lado del proyecto y dejar que continúa creciendo en su lucha por volver a la cima y bueno, ha sido un gran honor y un privilegio liderar el equipo Williams Racing los últimos años y al sentar las fases para la recuperación de este gran equipo estaré encantado de ver al equipo en su camino al éxito. Entonces declaro el mismísimo Capito en el comunicado emitido por la mismísima marca Williams y bueno, desde el mismísimo conjunto británico, el presidente de Dorilton Capital, quien es el actual propietario del equipo de Fórmula 1, también tuvo tiempo para agradecer el trabajo realizado por capito en estas dos recientes temporadas junto a ellos. Bueno, queríamos agradecer a Joss por su trabajo duro y de ocasión desde que nos embarcamos en este proceso de transformación para conseguir revitalizar Williams Racing. Estamos muy agradecidos de que Joss propuso su retiro planeado para aceptar este desafío y ahora pasará a un segundo plano para esta siguiente parte de nuestro proceso. También nos gustaría agradecer a FX por su contribución y le deseamos lo mejor para el futuro. Eso es lo que aseguró Matthew Savage, quien es el presidente de la compañía Dorilton Capital. Y bueno, junto a Capito también se despidió del equipo FX de Emison, el director técnico del equipo, quien se unió al equipo británico junto con Joss en 2021. Y bueno, ahora, por el momento, desde Williams comunicaron que no poseen un sustituto para ninguna de sus dos vacantes y esperan poder anunciarlos dentro de breve. Y bueno, Logan Sergent, el piloto estadounidense que va a debutar en Coss Williams el año siguiente, no tardó en agradecer al alemán la oportunidad que le brindó a final de la reciente temporada para subirse a un coche en Fórmula 1 y terminar poniéndolo como piloto oficial el año siguiente. Y bueno, esto fue lo que aseguró el piloto estadounidense a través de sus redes sociales oficiales. Joss, muchas gracias por tu confianza durante mi tiempo en la academia y ayudarme en mi camino hasta la Fórmula 1. Me dio una gran oportunidad para demostrar mi potencial y correr en Fórmula 2 ha sido un gran jefe de equipo y le deseo lo mejor en cualquier cosa que le depare su futuro. Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.